hola qué tal yo soy ana y este es mi canal a la profuma y hoy os traigo un vídeo que es un top 5 pero un top 5 de perfumes de zara es decir son básicamente mis 5 preferidos de zara que algunos son un poquito más nuevos y otros son de toda la vida de la colección esa de que siempre están ahí y siempre los podemos encontrar y espero que os gusten son bastante diferentes entre sí y ya digo los ordenaré del que menos me gusta al que más me gusta así que nada espero que os guste mucho este vídeo de perfumitos de zara que todavía no tenía ningún vídeo solo de perfumitos de zara y nada lo de siempre que me podéis seguir en instagram en arroba anacondosenes.profumi y que me haríais súper feliz si os suscribís a mi canal así que nada voy a empezar con este top 5 de perfumes de zara en el número 5 está este aroma de aquí que es el apple juice de zara como veis este es un formato bastante antiguo hace ya tiempo que lo tengo pero realmente está intacto cosa que dice mucho a su favor este perfume sabéis a estas alturas supongo que todo el mundo sabe que es un clon un dupe de chanel chance o tendrá a mí es un perfume que me gusta muchísimo de lo tendrá y que pues bueno tienes la opción esta de tenerlo un poquito pues low cost es delicioso es que es clavadito de verdad es una pasada tenéis la opción tenerlo low cost como digo en zara este perfume ya digo que es un clásico este apple juice vale es decir que lleva un montón de tiempo comercializándose y siempre está lo tenéis desde los 7 euros bueno 7.95 es decir 8 hasta los me parece que son 10.95 el tamaño más grande y es ya digo exactamente igual 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 que el chance o tendrá de chanel y como a mí me encanta el aroma del chance o tendrá pues tengo siempre este este apple juice que me lo pongo mucho por ejemplo para estar por casa cuando hace calor o incluso pues para perfumar sábanas no cosas así no es baratito y es el aroma que a mí me gusta qué inconveniente tiene pues como algunos o como bastantes últimamente de zara que dura poquito vale es decir es un es uno de toilette dura poco la ventaja que tiene es que por lo que vale y además tienes el el potecito pequeño que te lo puedes poner en el bolso pues tienes la opción de reaplicar te vale y realmente o sea si tengo en la gente te dirá que llevas chance o tendrá porque es clavadito 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 pero ya digo tienes que tener en cuenta que no dura a mí por ejemplo el chance me dura muchísimo es un es un chanel y a mí por lo general el chan los perfumes chanel me duran mucho y este pues no que lleva este en la salida según fragántica nos dice que lleva manzana pomelo y naranja es decir la salida cítrica que también tiene el chance o tendrá el corazón es peonía rosa jazmín y violeta y la base es almizcle sándalo y cedro así que una maravilla si os gusta este chance o tendrá de chanel y pues eso no es es un perfume caro no os queréis gastar tanto dinero queréis tener algo así pues bueno pues fresquito porque esto es ideal para el calor para la primavera para este veroño no que hace siempre no que nos cuesta mucho entrar en este otoño no y el verano es como que se alarga este es ideal ideal también para ir a trabajar para el día a día etcétera etcétera vale es decir que este es el número 5 de mi lista de preferidos de zara y en el número 4 uno de mis preferidos de todos los tiempos que ya no es lo que era vale no es lo que era pero me sigue gustando muchísimo sobre todo para el otoño y tal y es este black amber de zara que actualmente no está en la página web lo he visto en alguna tienda sala física eso sí pero no está en la página web no sé si lo van a retirar espero que no este es un clásico como el fem vale como muchos otros que hace un montón de tiempo que están a la venta este de hecho yo tenía el frasco antiguo que era de forma almendrada negro y era súper potente y de hecho yo esto me lo ponía para salir cuando tenía 18 años o así porque es como yo lo encuentro como muy 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 nocturno exactamente dicen que es un dio yo bueno tampoco lo conozco tanto se perfume como el chance o tendrá que os hablaba antes en el caso del apple juice y el chance tendrá sí que puedo decir que realmente son calcados yo en este no se lo acabo de encontrar dicen que se parece mucho o es un clon es un dupe del de one de dolce gabbana yo no sé lo no sé no se lo acabo de encontrar la verdad como digo este perfume es delicioso me encanta pero no tiene la proyección ni la duración que tenía antes el antiguo black amber el primero que yo que yo usé es decir que en este caso pues me decepcionó un poquito porque yo creo que si fue si este perfume hubiese sido como lo que fue en el pasado estaría en el número uno de este top 5 pero está el inconveniente este no es decir por una parte dura poco y por otra parte le falta un poquito de lo que tenía antes no el aroma es delicioso vale a pesar de que ya digo la intensidad ha bajado un poquito pero este aroma a mí me vuelve loca es un punto pues eso dulce un punto ambarado y realmente es delicioso mirar este perfume tiene como nota de salida la mandarina como corazón tiene maracuyá y flor de tiare vale me encanta este este maracuyá porque realmente se nota y luego la flor de tiare por el fondo no tiene tiene un no sé es muy particular este aroma y la base tiene vainilla que yo también se la noto mucho y al mezcle yo la parte del mezclado de este perfume realmente no la noto la vainilla si y es una de las cosas supongo que por eso me gusta tanto por esta vainilla que realmente es deliciosa ya digo pros del aroma total espectacular contras que no dura y que no tiene la intensidad que tenía antes pero yo realmente ya digo si lo han si lo han hecho desaparecer del mapa definitivamente pues estoy muy contenta de poder tener un frasco conmigo porque es que vamos ha sido un perfume que me ha acompañado siempre yo espero que esto tal algunas veces lo hace que cuando hace muchos lanzamientos como ha hecho ahora estos clásicos a veces como que lo retira o quizás lo están le están dando una tuerca una reformulación y luego nos aparecen con otra historia que no sé cómo será pero ya digo este vale mucho la pena y a mí realmente me encanta vamos a por el número 3 entramos ya en posición podio y este perfume bueno a mí me gusta muchísimo y es el violet blossom es no sé si se aprecia muy bien pero realmente el frasco es totalmente violeta si lo si lo dejo parece negro pero es violeta oscuro y me encanta violet blossom que no tiene violeta vale al menos en fragantica sólo hay tres notas declaradas que la salida tiene flor de cerezo en el corazón magnolia y en la base abatonca vale y la violeta en principio no estaría a ver no es un perfume atalcado es más bien un perfume floral y un perfume dulce si este perfume al contrario de los otros dos que os he dicho que les fallaba la duración es para la intensidad yo creo que este es uno de los perfumes que es al menos mi opinión y en mí uno de los más duraderos y de los que tienen más estela de estos también que violeta blossom también tiene tiene unos añitos de aire cuando salió y yo he visto en fragantica que se parece al que love now he visto que se parece bueno lo comparan con el alien lo comparan con el poison girl no sabría que deciros es decir de estos tres quizás quizás a mí el que me recuerda un poquito más es el poison girl pero no diría que es un dupe yo no diría que es un dupe es un perfume tipo tipo black opium poison girl no es decir perfumes oscuros es un perfume totalmente invernal o otoñal vale esto está clarísimo es un perfume que a mí ya digo que me dura bastante a diferencia de otros de zara que duran un suspiro y a mí me gusta muchísimo vale es ya digo es intenso cuando sale y a mí la salida así que me recuerda bastante al poison girl al anterior bastante bastante pero luego también tiene como su propia personalidad no es decir no diría que sea un clon si no ya digo es va en la línea de este poison girl pero bueno pues hablando las distancias no yo le noto aquí como almendra yo le noto aquí unas notas que quizás también tiene el gel of now de lisa no como unos frutos secos no sé si es almendra no sé si es nuez no y también este perfume a mí me recuerda mucho que no sé si en fragrantica quizás viendo toda la lista entera así que sale a mí me recuerda bastante al trusar de sound of donna vale ese también que es morado a mí me recuerda más que no a estos tres que en principio yo he visto que que la mayoría de gente lo compara pues eso con el alguien con el bolson del con el gel of now yo estuviera que elegir vale estuviera que decir un perfume que me recuerda bastante sería el sound of donna si realmente porque le noto esta parte también como el sound of donna un poco como iba a decir lactónica pero no lleva nata el sound of donna no pues esa nata con esos frutos secos no con esa nuez con esa almendra es un perfume totalmente otoñal invernal vale que apetece muchísimo y de hecho este lo tenía yo en el pueblo donde voy de vacaciones donde voy si vamos en invierno y hace bastante frío y lo tenía allí porque es un perfume que va súper bien para climas fríos es ideal y cambiamos completamente de tercio porque ahora abandonamos este este perfume así más oscurito más otoñal como es el violet violet blossom y nos vamos a un perfume que para mí es alegre primaveral veraniego incluso pero con una parte dulce que también nos puede apetecer en un momento determinado en el otoño quizás invierno no pero otoño si os esté hablando de he hablado mucho de él este wonder rosé obsession que fue realmente un un flechazo es decir yo estaba en una esperando en la en la cola del zara no que desde aquí vuelvo a hacer la reivindicación de que por favor cambien los perfumes de sitio cuidado esta es luna esta es luna y es súper tímida es una gata que es timidísima y nunca nunca aparece es la primera vez que yo me ha aparecido en un vídeo bueno ahora ya no aparece bueno estas sellas que creo que los conocíais a todos pero hay una no tengo cuatro gatos cierro paréntesis entonces wonder rosé vale seguimos decía que es un perfume que me enamoró desde un primer momento vale que que yo estaba allí bueno pues eso probando porque iba a pagar algo no recuerdo y lo olí y dije este me lo llevo a casa es alucinante sabéis que este yo considero que es un dupe de delina aunque en fragantica también aparte de delina dicen otros perfumes yo lo encuentro muy 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 de lina la salida siempre os digo que me recuerda mucho angel nova por ese litchi y llega un momento hay un momento en el perfume no antes del secado que es lo que permanece que eso sí que es de lina cien por cien que incluso me recuerda a que el que flores de orland que es ese nicho es mi primer nicho no el que el que me encanta y es un perfume súper delicado es decir que es un perfume diferente es un perfume que yo creo que está muy bien y que si te gusta los frutos rojos y te gusta lo frutales te gusta lo dulce porque también es dulce te va a encantar qué notas tiene fijaros las notas de salida tiene litchi frambuesa negra y casis el corazón rosa y nardos tiene nardos yo no se los noto pero para nada es decir yo no la rosa esa rosa que encontramos en delina vale pero yo el nardo aquí bueno ahora noto solo litchi porque la salida solo litchi pero el nardo no se lo noto y por último el fondo vainilla vetiver y ámbar es un perfume que a mí también me dura y mucho vale cosa que es que me encanta todavía le huele litchi me encanta porque tiene una gran duración en mí tiene una estela considerable es decir te dan halagos con este perfume se nota que lo llevas vale y pues considero que está muy bien es decir que los perfumes estos de zara que a veces son muy baratitos y a veces pues eso no un poco el por el precio que tienen están bien pero no duran mucho este tiene una duración estupenda y cuando se va al litchi este yo lo que noto es la rosa una rosa que luego se va haciendo dulce con ese con ese ámbar y con ese con esa vainilla yo lo recomiendo muchísimo este también actualmente no está en la web espero que vuelva a estar y si lo encontráis en 20 con otro sitio ya os digo si os gusta el de lina os va a encantar y por último quien está en el top 1 es decir quien está en el sitio de honor de estos perfumes de zara de todos los que yo tengo y de todos los que para mí existen aunque han salido novedades muy interesantes que todavía tengo que probar mejor pero por ahora el número uno para mí es retemptation este perfume tiene muchas fans y muchos detractores no es decir es un poco que o lo amas o lo odias a mí me encanta me recuerda muchísimo realmente al al baccarat rouge de francés curdillán hay gente que no puede con él hay gente que le recuerda como un olor a como a sudado y tal y no lo soporta yo no vale es decir yo noto un aroma totalmente ambarado que me gusta muchísimo y que además me dura un montón es un perfume que en mí tiene una gran gran duración este perfume si lo spray yo puedo llegar a entender el aroma que tiene puede llegar a entender que la gente diga que tiene este aroma como a sudado y tal no hay gente la gente que no le gusta muchas veces es por esto en secantes de perfume es más tosco digamos más vasto que no en mi piel en mi piel se dulcifica muchísimo más sabemos que aquí cada uno tiene su ph y hacen los perfumes hacen estas cosas en nuestra piel no en mi caso este perfume en piel se dulcifica vale es decir lo encuentro mucho más dulce evidentemente como digo es más tosco más vasto que no el francisco el de francés curdillán se vale 200 euros este vale 20 bueno pues podemos podemos entender no la diferencia pero realmente a mí este aroma me vuelve loca y me encanta y me lo pongo mucho me dura mucho y sobre todo es un perfume ideal para mí para otoño invierno además lo encuentro elegante vale es decir este perfume yo me lo puedo poner para ir a trabajar pero me lo puedo poner también para ir a una cena o una salida nocturna lo encuentro súper elegante no sé es un perfume bastante curioso por las reacciones que genera no luego en comentarios ya ya veré a ver qué opináis de él pero ya digo siempre está como muy polarizada la opinión no o lo amas o lo odias qué notas tiene según fragántica en la salida tiene azafrán naranja amarga y cilantro en el corazón tiene praliné y jazmín y el am en el en la base tiene ámbar musgo y almizcle curiosamente no tiene rosa no que nos podría recordar el aroma de la típica rosa ambarada de curdillán no tiene rosa en teoría sólo se declara el jazmín pero bueno no sé es que es riquísimo o sea este aroma a mí tengo unas ganas de podérmelo poner porque con este calor bueno ahora estamos bien no hace calor estos días pero no 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 esto me viene me apetece cuando cuando hace mucho mucho frío realmente es uno de esos perfumes que te abrazan te acogen y es súper chulo me encanta me encanta como veis hace tiempo que lo tengo no he gastado mucho porque es un perfume que con poquitas gotas al menos a mí me dura muchísimo y ahora está pues está sobre los 29 95 este es de 100 mil litros y creo que ahora han sacado la opción de frasquito más baratito hay más baratito bueno más baratito también pero más pequeñito que cuando salió creo que sólo estaba el tocho este de 100 mililitros que pesa una barbaridad bueno pues hasta aquí mi top 5 de perfumes de zara espero que os hayan gustado ya digo algunos son clásicos de toda la vida otros no tanto son un poquito más nuevos tengo que explorar seriamente estos nuevos que han salido porque hay alguno que que quizás se viene se viene para casa y ampliamos la colección de zara y nada yo siempre os digo que si podéis los perfumes de zara y creo que vale mucho la pena para salir del paso para tener algunos porque vuelen muy bien y no sé si vais un día al salario creo que vale la pena aunque estén muy mal colocados lo sigo diciendo vale la pena estar allí olis que ando un ratito porque se pueden encontrar cosas muy interesantes así que nada espero que os haya gustado mucho el vídeo y espero verlos pronto